Música Música Si yo soy un hijo de la parte ¿De donde? No, yo no soy de Manezada, yo soy de Cartadena ¿Cartadena Checa? No De Cartadena, de India, de Calibri Sí, sí, sí Sí, yo soy el director de la Corporación de Navarres Ah, ok, listo, vamos Sí, no, 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 tenemos una mesa ¿De qué? ¿Una mesa de qué? De los presentados, vamos Una mesa de edad Una mesa de edad del Caribe, sí, de edad Se lo estamos organizando Ah, ok, no, la gente de Manizales no participa Solamente el Caribe Abuelo, listo, después Ok, vale, listo Aló Eh, Omar Mira Omar, te habla Fabricio Fonseca Yo soy de la Fundación Esencia Africana De Santa Marta de Omen Te llamo para que me colabores con una información Para que me den el dato De la directora de Red Caribe de Danza Porque vamos a tener una reunión Entonces, estamos trabajando en eso Porque como articulador también Me toca hacer un poco de cosas Y llamar a varios artistas ahí Entonces, para ver si me colaboren en eso Sí, yo trabajo con la Fundación Estoy en la Orca de Bonda Igual solo necesito eso Porque yo tengo contacto con la gente De Sondepeca de Taganga Con el grupo de Esencia Africana de Bonda Entonces, por favor Eso, porque me diste el nuevo Sí lo tengo Ok, ya llevamos como el Ok, como es Bueno, soy Kelly Mendoza Directora de Ticino a Danza Y tengo que Articular Motivar a la gente Y cuando somos muy jóvenes Tengo que estar siempre En la movilla Me toca hacer eso Déjalo tapar aquí Déjalo tapar aquí Déjalo tapar aquí Vamos ya Yo ya saben que me llamo Iván López Director de la Corporación Folclórica Cucamba Me toca organizar Al sector de la danza En nuestro departamento En parte de La Guajira Pila con eso ¿Ya están? Ok Antes de iniciar Un monólogo de donde están Con su personaje Así en voz alta Muy bien Vamos a ver Un compromiso Que es un compromiso Para una Diferente Para que no se quede Un trabajo Para que no se quede Un compromiso No se quede Un compromiso Espero que me ayude Todos nos vamos a Poder estar viviendo Se hace Listo Ok Listo 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 ¡Gracias! ¡Mierda! ¡Gracias! Se ve un malo tirado hasta la bágrima Nunca llama Kelly para que... ...cual es el título de Kelly Kelly, 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 Kelly Y nunca llama Kelly por la primera de las primeras que viene por el... ...cual es el título de Kelly ...que es un título de Kelly ¿Quién va a ser un articulador de eso? Si yo tengo daño... ...que es el que pasa más encerrada con ese grupo... ...que no, estoy llamándola ahí para que articule la parte de danza... ...con Calenda, con Enrique... ...que Enrique no pasa aquí, él pasa por otro lado ...el que nunca está ahí ...el que tiene que ayudarnos con proyección ...y nada... ...nada que conteste ...que es... ...me voy a dejarlo pensar... Kelly, mira... ...recuerda que tenemos la reunión para... ...por el calle el 24 de Julio ...pero antes quedaron unas tareas comprometidas... ...para... ...que tú pudieras hacer la parte de... ...llamar a los grupos... ...sobre todo a esa folclórica de... ...aquí en Cartagena... ...que tú conoces más... ...yo me encargo de hacer la parte de... ...de permanencia con Demencio... ...con los VARIS... ...y con toda parte de contemporáneo... ...y con la parte de... ...de lo de Ubaco... ...con Edgar desde el PSC... ...y con Vader... ...y la verdad... ...que están... ...en las palmeras... ...aunque ellos no... ...muy bien... ...pero yo lo llamo... ...yo lo llamo... ...vale... ...vale... ...que es eso... ...ya vamos a ver... ...hay una costerilla... ...que está en la de Barranquilla... ...en el... ...como el profesor... ...como el maestro Cisnero... ...con Cristian... ...y con los de Monterilla... ...en la Universidad de Córdoba... ...como el Alberto... ...el IDCNT... ...y hay otras cosas... ...que podemos hablar... ...alá... ...listo... ...el mensaje... ...el mensaje... ...el mensaje... ...el mensaje de Fabricio... ...hey Fabricio... ...Marica... ...me despegaste... ...me... ...el mensaje... ...llámame... ...e uno no capaz... ...me llámame... ...para hablar sobre la Librisa... Por favor mujer Acá está llamando Ya se fue No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.